Érase una vez un ratón que vivía muy lejos allá en el campo, y se llamaba el ratón de campo. Un día el ratón de campo tuvo una visita, se trataba de su primo, el ratón de la ciudad. Hola, soy tu primo de la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues yo muy bien, gracias. Bien, decidí venir a mi auto para ver cómo era el campo, así que esta cosa verde es el campo. Sí. Sí, muy interesante. ¿Me permites mirar? Mira lo que quieras, que al fin que no se gasta. Gracias, gracias, primo. ¿Qué es eso que está allí? ¿Cuál? Creo que no tenemos esas cosas en la ciudad. Ah, pues esto es un pajar. ¿Con qué es un pajar? Claro, y allí vivo yo. Ahí es donde vives. ¿Seguro? ¿Y dónde están tus muebles? ¿Tu piano, tu sofá? ¿Cuál piano? Yo no necesito piano, ni muebles. La paja es suavecita y me da calor. Sí, no lo dudo. Vamos a ver qué más tienes aquí. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas largas y verdes, ¿eh? Oh, pues estos son pepinos. ¿Pepinos? Sí, lo que a mí me gusta. ¿Y te comes estas cosas? Por supuesto. Son muy sabrosos. Deberías ir a la ciudad algún día para probar comida de verdad. Pues a mí me gustan mucho los pepinos. Oye, primo. ¿Qué es ese ruido? Ah, son los pájaros que están cantando. Pájaros cantando. ¡Ey! Interesante sonido, pero si quieres oír un sonido con vida, debes venir a mi casa en la ciudad y disfrutar de la verdadera música. Tengo estereofónico. Pues voy a ver al doctor. Ah, qué gracioso. Creo que ya vi bastante de tu campo, así que me voy de regreso. Adiós, primo. Ve a visitarme algún día. Que tengas buen camino. Es cierto. Yo nunca he estado en la ciudad, así que me convendría ir a visitar a mi primo. Así que empacó su maleta y se fue a buscar al ratón de la ciudad. Sí, adelante, por favor. Hola, Regulo. Soy yo, tu primo Madaleno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Madaleno? Bienvenido a casa. Aquí es donde yo vivo. Qué elegantísima casa tienes. Sí, así es. ¿No se parece nada a un pajar? No, claro que no, primo. Este es un departamento. Mira, la alfombra que pisas es nuevecita. Tengo esas pinturas y ese sofá y el piano está en el otro cuarto. Oye, no oigo ningún pájaro cantando. No, porque tenemos el ruido de los autos allá afuera. ¿Ves allá abajo? ¿Me echan a arte? No, no, ese es moho. ¿Es moho? Me arden los ojos. Es para el combustible que queman los autos. ¿No quieres escuchar algo de música? ¿Tienes a Rigo Tobar? No, tengo algo mejor. ¿Qué te parece? ¿No es precioso? ¡Uy, esa música es muy elegante! Pero, oye, primo, ¿no te parece que es algo fuerte? Está bien, voy a bajar el compocito, si no, no te oigo. Ya está. Oye, primo, ¿sabes qué? Como hice un viaje muy largo, pues tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Sí, a ver si tienes algunos pepinos que me gustan mucho. Los pepinos, no, de esas cosas no tengo, pero tengo una exquisita pizza. ¿Eso se pisa? No, es de pepperoni, que es encima. Es muy sabroso, prueba un pedazo. O se ve bastante bien, a ver qué tal. ¿Qué es eso? No es más que el gato, tiene hambre y quiere atraparnos y comernos para su cena. ¿Comernos para su cena? Oye, primo, tienes un muy bonito apartamiento, me gusta tu alfombra. Tus muebles y todo, tu pizza, huele bien, pero yo creo que mejor me regreso al campo donde no hay smog y tengo un calientito y lindo pajar y no hay gatos que me persigan. ¡Ay! ¡Espera! El ratón de campo regresó al campo donde era feliz y el ratón de la ciudad se quedó en la ciudad donde estaba contento, pero se cuidaba mucho de que no lo viera el gato. ¡No quieres pizza de pijerón, eh! ¡No quieres pizza de pijerón, eh!